Es bienvenido Rodríguez ¿Ustedes saben que los muchachos nunca han tocado esta bachata? Se puede, dice, dice Si tú piensas que no te amo Me pregunto al silencio cuántas veces te nombré Si tú piensas que no te amo Eras mojada a mi almohada por las veces que lloré Al pensar que entre mis brazos tu caricias y tu amor Jamás volvería a llover Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta que a nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que existe para llenarte mi bien De mis besos y caricias y formarte toda, toda de placer No hay nadie entre cielo y mar Mi amor que te ame tanto Tú eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Eres dueña de mi corazón y todo mi ser Amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Amor yo no te amo Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta que a nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando Que siempre estoy esperando Mi corazón y todo mi ser Amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Amor yo no 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 te quiero tanto